Así es Fa y así es Sol El Gatito Señores, cantaré lo que dejo a su alarguito Señores, cantaré lo que dejo a su alarguito Se iba a caer en la lumbre por casar a un ratoncito Se iba a caer en la lumbre por casar a un ratoncito Y ay, mi amor No me alejeras llamarles de decir Vente ratito, vente bolito, vente chiquito Vente rubito y ay, mi amor Cuando le quieras llamarles de decir Vente ratito, vente bolito, vente chiquito Vente, vente bolito y ay, mi amor Si no quieres conocer las señales voy a dar Si no quieres conocer las señales voy a dar Tienen las orejas largas, los ojos rojos de almas Una mancha en la barriga y también la con la larga y ay, mi amor Cuando le quieras llamarles de decir Vente ratito, vente bolito, vente chiquito Vente rubito y ay, mi amor Cuando le quieras llamarles de decir Vente ratito, vente bolito, vente chiquito Vente ratito, vente chiquito Vente ratito, vente rubito y ay, mi amor Cuando le quieras llamarles de decir Vente ratito, vente bolito, vente chiquito Vente ratito, vente chiquito Cuando le quieras llamarles de decir Vente ratito, vente bolito, vente chiquito Vente ratito y ay, mi amor Vente ratito, vente chiquito Vente ratito, vente chiquito Vente ratito, vente chiquito Vente ratito y ay, mi amor Cuando le quieras llamarles de decir Vente ratito, vente bolito, vente chiquito Vente ratito, vente ratito, vente ratito Vente ratito, vente ratito y ay, mi amor Cuando le quieras llamarles de decir Vente ratito, vente ratito, vente ratito Vente ratito, vente chiquito Vente ratito, vente ratito y ay, mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.